¡Hey! ¿Qué pasa Smashers? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de algunos de los animales más increíbles que habitan el planeta tierra. Pero en esta ocasión no son para verlos en un zoológico o en un viaje hacia un destino extravagante. Hoy hablaremos de los que podemos tener de mascotas en nuestras casas. Sin embargo, como yo sé que les gustan las cosas exclusivas, no son de los animales domésticos que se pueden ver todos los días. Así es. Aunque necesiten de cuidados especiales, hay criaturas poco comunes que puedes volver parte de tu familia. Así que alisten los contratos de adopción y compren mucho concentrado. Porque hoy en Rank Smashers, 7 animales exóticos que podrías tener de mascota. El capibara, también conocido como el carpincho o chigüiro. Es un roedor enorme. Y no estoy bromeando, Smashers. Este amigo puede llegar a pesar 65 kilogramos en la edad adulta y puede medir hasta 1,3 metros. Es decir que es como un perro gigantesco. Este inteligente animal es capaz de hacerse amigo de cualquiera y se lleva bien con otras mascotas que puedas tener en casa como los gatos, perros y pájaros. Los capibaras son fáciles de entrenar, no son agresivos. Se acostumbran rápidamente a pasear con correa y se sienten muy cómodos como mascota. En cuanto a comida, tengan en cuenta que solo comen plantas y sus comidas favoritas son canales de azúcar, sandías o maíz. Para tener uno de estos es necesario que tengan una piscina en su casa. Así es. Si quieren darle las mejores condiciones de vida, deben tener en cuenta que es un animal semiacuático y están acostumbrados a un clima tropical. Entonces, si viven en tierra caliente y tienen acceso a una fuente de agua cercana, ya pueden tener una mascota genial y poco común que todos se envidiarían. Erizos. Estas criaturas espinosas son increíblemente tiernas y no por nada cada vez más gente decide tenerlas de mascotas y además crean perfiles de Instagram en los que suben fotos y videos super apapachables. Los erizos son bondadosos y tienen una habilidad asombrosa para acostumbrarse rápidamente a las condiciones domésticas. Entonces, si quieren uno, deben conseguir una jaula lo más rápido posible y allí deben construir un refugio para su pequeña y linda mascota. La razón por la que no pueden dejarlo libre explorando su casa es porque puede enredarse en los cables o lastimarse. También deben tener en cuenta que no resiste bien los cambios de temperatura, por lo que en la jaula deben tener un sistema de calefacción individual de 25 a 27 grados centígrados. En libertad, los erizos recorren varios kilómetros al día. Por tanto, una rueda como la de los hámsters, pero de al menos 30 centímetros es buena idea. Así estará bonito, pero no tan gordito. Para alimentarlos no deben darles concentrado ni cosas raras. Los erizos son depredadores, así que deben darles una dieta llena de carne cruda o insectos. Y su comida favorita son las lombrices. El zorro fennec, también conocido como el zorro del desierto, tiene un atractivo impresionante que combina el aspecto de animal doméstico con salvaje. Es el más pequeño de las especies de zorro y es muy amigable. Aunque hoy en día está permitido tenerlos, en algunos lugares está prohibido capturarlos, por lo que deben asegurarse de que vienen de un espacio regulado. Los zorros fennec se comportan como los perros y, de hecho, pueden ser educados con golosinas y recompensas. Si quieren uno de estos adorables peludos, deben tener un espacio grande con arena para realizar sus juegos. Su casa debe estar climatizada y debe estar cimentada en el fondo para impedir que se escape excavando. Tengan en cuenta que es un animal de climas desérticos, por lo que si lo llevan a lugares muy fríos, se pueden enfermar. Los zorros fennec son omnívoros. En libertad tienen una dieta de insectos, roedores, plantas, frutas y reptiles. Así que la dieta ideal para estas mascotas probablemente sería una mezcla de comida para perros, comida para gatos, verduras y frutas. A menos que tengas tanto presupuesto como un zoológico y puedas conseguirle sus alimentos especializados. Ajolote. Si lo que quieren es una mascota de acuario, este podría ser el indicado. El ajolote, un monstruo de agua, es un anfibio originario de México muy parecido a la salamandra, que puede ser gris, negro o naranja. Algo increíble es que puede vivir hasta 30 años como mascota. Si tienen en mente adoptar uno, tengan en cuenta que el ajolote necesita un acuario de grandes dimensiones, entre 70 y 100 centímetros para que puedan nadar a sus anchas. Coloquen también algunas plantas que crezcan con poca luz, ya que el ajolote prefiere zonas sombreadas y allí también puede jugar. No es recomendable que en un mismo acuario convivan un ejemplar de ajolote con otro animal marino, ya que nuestra mascota terminará comiéndose al pez más pequeño o siendo atacado si el otro animal es de mayor tamaño. Por otro lado, es una mascota carnívora y hay que suministrarle presas que quepan enteras en su boca, porque no tiene dientes. Les encantan las lombrices de tierra o de agua, los peces pequeños, las larvas de mosquito o los pequeños crustáceos. Petauro del azúcar. Es imposible no sonreír al ver a un petauro del azúcar. Su personalidad alegre y sociable con animales y humanos lo convierte en el mimado de la casa. Para los que no los conocen son unos rodedores pequeños de ojos gigantescos y adorables, y con su cola pueden saltar entre ramas. Son perfectos como animales domésticos porque son capaces de seguir consignas básicas y siempre están dispuestos a jugar. Son increíblemente cariñosos y fuertemente apegados a sus dueños y los animales con quienes conviven en la misma casa. Estos roderes no son para nada agresivos, responden a la voz y aprenden fácilmente órdenes sencillas. Lo más importante que tienen que saber es que no pueden dejarlo mucho tiempo en soledad, porque suelen encariñarse mucho con sus dueños. Entonces también tienen que saber que al principio su pequeño petauro no los dejará dormir. Hará ruido en su jaula si se siente aburrido, y solo así que la mejor opción es conseguirle un amigo. Además, después de instalar un bebedero en la jaula, es necesario acostumbrar a la mascota a usarlo. De lo contrario, perderás a tu mascota solo por sed. Ginetta es un felino que habita en toda la península ibérica y en la mitad sur de Francia. Hoy en día se encuentra en las tiendas de mascotas porque es de un tamaño similar a un gato, pero más esberto y alargado. Su peso oscila entre los 1,2 y 2,5 kilogramos. Tiene el pelo amarillo grisáceo y moteado con manchas de color chocolate o negro. Dichas manchas son estrechas y alargadas, proporcionando un excelente camuflaje para sus antecedentes de depredador. Su alimentación se basa en roedores, insectos y eventualmente pájaros. Algo interesante es que también come frutos del bosque, como moras, arándanos y bayas. Obviamente, si se desea adoptar como mascota, su alimentación deberá ajustarse, siguiendo las pautas dictadas por el veterinario. La ginetta tiene un carácter áspero, así que la puedes comparar con el carácter de un gato arisco y malhumorado, pero será feliz si la mantienes un buen rato en el jardín. La mayoría de las personas que adoptan este tipo de felinos las tienen en granjas porque son excelentes para estar libres de roedores y domesticada puede llegar a vivir hasta 20 años de edad. Murciélago blanco a la blanca. Este es un punto especial, porque en la mayoría de los casos nadie te recomendaría tener un murciélago en tu casa. Sin embargo, este pequeño de nombre a la blanca tiene un problema que impide que lo devuelvan a su hábitat natural. Desafortunadamente, en la mayoría de las especies silvestres, si una de las crías se enferma o es considerada extraña por sus padres, será abandonada y perecerá. En este caso, en enero de 2017, unos rescatistas australianos encontraron un murciélago débil, malherido y muy distinto a todos los demás. Era un animal proveniente de una familia de murciélagos grises, con las patas heridas y deformadas y para empeorar es leucístico. Es una particularidad genética que da un color blanco al pelaje, pero deja los ojos marrones. Para no dejarlo a su suerte, fue llevado a la Australian Bath Clinic and Wildlife Trauma Center, un centro especializado en el cuidado de murciélagos. Allí lo examinó un doctor y lo dejó internado esperando a que se recuperara, junto a otros murciélagos. Según expertos, a la blanca debería permanecer domesticado porque las heridas en sus patas no le permitirían volver a la vida salvaje. Afortunadamente, el centro tiene todo lo que necesita. Y bien, Smashers, un nuevo video llega al final y con este quedo sorprendido por los increíbles animales que podría tener en mi casa. Déjenme saber en los comentarios cuál sería su mascota favorita. Les dejo, por supuesto, otros dos geniales videos que pueden pasar a ver ya mismo y recuerden, si les ha gustado este video pueden dejar un like, compartir, suscribirse, darle a la campanita para estar pendientes de nuevos videos.